El terrible tiro le pegaron ahí por el frente del tren al conductor. La verdad es que sí. Tenemos un tren de verdadero. Esa cosa no está llena de leche, Charles. Es gas o diésel. Algo que va a explotar. Tienes que acompañarte a ti mismo. Hay una equipo aquí. ¿Qué es esto? Yo, si sigues gritando así, vas a tener tu cara de pecado. ¿Vas a ser problemas? Porque nosotros podríamos seguir caminando. ¡Hola! ¡No, somos amigos! Pon tu mano abajo, chico. Eso es lo que todo el mundo dice. Sabemos. Vamos a dar a estos chicos un brazo. Vamos a ver. ¿Tienes un problema con tu tren? Ni de ustedes no quieren dar una oportunidad. Ni de ustedes no quieren dar una oportunidad. No es tan malo de aquí. Lleguen a tu amigo para mirar. No es tan malo de aquí. No es tan malo de aquí. No nos vamos a dejar de escapar. Bueno, vamos a conocer. ¿Tienes que no sean murderers o thieves? Creo que debes saber. Un grupo de chicos es lo que necesitamos. Ellos son lo que crees que necesitamos. Estamos haciendo bien. ¿Por ahora? ¿Qué pasa cuando... ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hermano! Soy Omid. Lee. Krista. ¿Quiere lidiar con el tren? Estamos conduciendo. ¡Oh, hombre! No hace falta gente buena. No estamos de humor para gente nueva. Ha sido un mal día. Hey, no voy a mentirle a ti. Nuestro grupo está un poco mierda ahora mismo. Fue una víctima de bite. Luego su mamá tomó su vida. Y antes de eso, simplemente... Está bien. ¡Oh, mierda! ¡Dios mío, ustedes tienen un niño! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes cuánto tiempo ha sido desde que he visto a un niño? ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Entonces él tiene que apuntar. ¡Oh, esto es genial! ¿Ves? Las cosas están mirando. No eres su padre. ¿Estás ahí? ¿Es tan obvio? ¿Para mí? Y no. No está ahí. ¿Cuál es tu historia? Solo hemos intentado pasar. He estado con hija de que todo comenzó. Vengo a ver a Clementina solo. El primer día en que todo esto ha sucedido. Hemos estado juntos desde luego. Y todos están ahí. ¿Están bien? No. Muy bien. Bueno, esperamos un poco esto. Acá tenemos una cinta. Que la va a servir. Justo acá. Exactamente. No hay muchas otras cosas que podamos hacer. Más que hablar con ellos, pudimos hablar un poco. Pues qué pesado. No, mejor bajamos. Ahí. Ahí. Si algo ocurre. ¿Verdad, kid? Probablemente es para lo mejor. Alguien puede querer mirar dentro de esa estación también. Suena genial. Hacemos esto. Bueno, mientras Chuck toque la guitarra, acá, nosotros vamos a interactuar. Vamos a hablar con Omid. ¿Omid se llama? Bueno, el pendejo es Omid. Omid, sí. Y con Kenny. ¿Te enseñas algo? Lo intento. No sé lo que hace todavía. No lo toques. ¿Tienes una paciencia? ¿Tienes una paciencia? ¿Tienes una paciencia? ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo has estado a casa? ¿Qué? De esta plantita. La única florcita en todo el... Bueno. Como verán es hermosa. Jaja. Bueno, acá. Hola. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Vamos a la estación esta. Vamos a entrar a la estación. Y encontrar la herramienta apropiada como para poder cortar la porquería que está colgando ahí. Ese maldito container. Fíjense la pintura acá arriba. Alguien debe haber sido bastante desesperado. Survivors Inside, que significa sobrevivientes adentro. Adentro de esto. No han quedado muchos, evidentemente. Haz lo tuyo, Clementine. Sonido. 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 No sé bien cómo lo hizo, pero abrió la puerta. Digo, no sé. Destrabó el... Arriba seguramente la puerta. Enちは... Estaba... Estaba... Pegando. Y... Está tremendo. Estaba oscuro. Estaba... ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué necesitamos? Algo para ayudarnos a lidiar con el tanker ahí. Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Está ahí? Con eso nosotros cortamos el maldito container. El maldito container con el soplete. Utilizando una manera desmedida, Clementine, para abrir las puertas. Oh, amigo, zombie. Uno menos. Manotazo limpio. Es un capo, Lee. Oh, pobrecita. Está re traumado. It's okay, it's okay. Everything's fine. Chiefs, now! Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Eso no fue tan bien. No, no fue tan bien. Pero estamos bien. Todo está bien. ¿Qué pasa? Pensaba que escuché un disparo. Estamos bien. Disparo de escopeta? ¿Dónde? Fue estúpido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? ¿Tengo que enseñarles a la enseñanza de cuidar de ella? Estamos acostumbrados a trabajar. Voy a ir a asegurarme que el ruido no nos causó problemas. Es una buena idea. Ah. Espero que sabes lo que estás haciendo con ella. Me también. Por su nombre. Bueno. Vamos a buscar lo que vinimos a buscar. Que es exactamente esto. Vamos a buscar. Vamos a ir fuera ahora. ¿Qué aprendimos? No estoy listo para una arma. Hemos aprendido no ser preocupados. Deberían habernos conseguido. Pero tenemos ellos. Sí. Deberían habernos conseguido. El miedo es lo que nos matará. ¿Entendés? Muy bien. Muy bien. Tenemos que trepar el puente ahora. Deshacernos de esa poquería y seguir con nuestro viaje en el tren. Tenemos un largo camino aún. Deberían habernos encontrado un corte en el tren. Deberían hacer un corte en el tren. Deberían hacer un corte en el coche. Deberían hacer un corte en el coche. Deberían usar el corte en el tren. Es para hacer un corte en el tren. Sí. ¿Qué? No quiero que mis cejas se quemen. No lo alcanzo bueno, pero él sí. ¡No, no, no! ¡No bajé! ¿Por qué bajó? Mierda. Subí, subí. Quise decir, él. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿De dónde salieron tantos zombies? No tengo ni idea. No sé. ¡Claro, no! ¡Muñade! ¡Hay algo que viene! ¿Mas lo que? ¡No me hay miles! ¡Tenemos que irnos! ¡Blajen! ¡Omi! ¡Claro, Claro! ¡Estoy, Claro! ¡Umi! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no a ella, no a mí. ¡Rista, no! ¡F***! ¡Eso pedazos de mierda! ¡Esa es una mujer! ¿No sabes que...? ¡Eh, pensaron que se iba a morir Krista! Pero no. Seguí con nosotros. Me da mucha gracia como la empujó y se fue a la mierda. Cosas que pasan los mide en la caída. Mida de des. La siguiente pasión es el Atlántico. 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 El Atlántico está aquí. ¿Cuándo vas a decirnos sobre la radio? ¿Quién has estado hablando? ¿Cuándo vas a decirnos sobre la radio? 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 ¿Cuándo vas a decirnos sobre la radio?